muy buenas a todos les habla Cris como siempre y en este vídeo les traigo pues algo que les había dicho que iba a traer me demore no tanto la verdad sino que más que nada que estaba haciendo otra cosa que también les voy a contar que me tomó bastante de tiempo y nada pues como pueden ver aquí están los cuatro personajes con los cuales voy a hacer el pvm voy a hacer pvm desde ahora en adelante espero porque igual estoy más que nada los aboné con el tema de los códigos gratis que ha dado en cama por el tema de la cuarentena pero pero nada prometo traer mazmorras o sea tengo ganas de hacer las mazmorras nuevas este team está pensado en las mazmorras nuevas tipo corrupción servidumbre miseria y guerra espero poder sacarla con estos personajes que son pues personajes que yo había subido hace tiempo o sea el yopuka está haciendo hace tiempo desde mi team de pvm de siempre el panda lo mismo el aniripsa solamente que está 198 y obviamente el timador de siempre la verdad es que no sé por qué creía que la aniripsa estaba 199 pero estaba 198 por acá se puede ver está 198 le puse un set pues de int para nivel que no sea 200 si es que no me equivoco ni scroll de int lleva o sea no lleva nada de scroll de int si llevara pues llevaría casi 1300 de int pero bueno la cosa es que vuelve bastante bien y les quería preguntar que quiero que me dejen en los comentarios si quieren que pues es una presentación de los sets o sea no es no 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 esperen llevarse la gran sorpresa porque es bastante común lo que llevo pero si quieren que haga una presentación pues yo la hago cada cada personaje por separados o si el que más quieran pues lo subo primero y luego pues ahí vamos viendo no les no les diré fecha cuando lo voy a subir porque no sé cuándo pueda grabar ya que con el tema de la cuarentena en mi casa casi siempre hay gente y no puedo estar grabando cada rato porque o hay música o hay gente hablando yo que sé porque de repente estoy en directos con el stars o con él o con el nico y pues muchas veces escucha música o que están viendo una película y todo el tema entonces es complicado es complicado ponerme a grabar ahora mismo estoy grabando porque estoy solo en casa pero será por un rato solamente entonces aprovecho el aprovecho el momento lo otro que les iba a contar pues este vídeo lo estoy grabando desde mi pc nuevo me acabo de armar el pc ayer pero subir este vídeo hoy creo que a ver estoy muy contento tengo que decirlo y lo digo y esto lo que y lo que voy a decir ahora lo digo dentro de lo contento que estoy o sea este pc vuela o sea va muy rápido no sé no sé si es que va muy rápido o mi pc anterior iba demasiado lento puede que sea de las dos pero es que este pc va rapidísimo gente va muy rápido o sea es increíble el gran cambio que tiene desde un pc a otro claro este está nuevo completamente comprado todo nuevo y y es que al probarlo es es increíble porque le puse un bueno para la gente que sepa de hardware le puse ssd o sea le puse un ssd nvme o sea que es de los ssd más más rápido junto a los últimos que salieron que son pc express 4.0 este es pc express 3.0 pero aún así o sea inicia inicia el pc en menos de 10 segundos o sea es rapidísimo todo lo abre rapidísimo o sea no sé si ahora yo quisiera abrir cualquier otra cosa yo que sé no quiero mostrar porque no quiero cambiar la pantalla del juego pero a ver si quisiera abrir otro otra pantalla del juego le vamos a dar aquí iniciando y ya abrió carga ya rapidísimo y ya tengo para para abrir otra o sea va rapidísimo pero pero es eso o sea de hecho me acuerdo que me molestaban bastante con el stars el tema de la rama ahora tengo 16 de ram y me va sobradísimo ahora si quisiera puedo hacer el directo de con los cuatro personajes haciendo alguna mamorra que planeo hacerlo haciendo coliseo con tres personajes porque el el yopuka ha quedado bastante bien armado o sea no armado de por sí para coliseo armado para pvm pero aún así para coliseo puede ir bastante bien ya que estaba estaba yendo con la combinación timador yopuka y panda el anidipsa no lo meto todavía porque está 198 cuando suba a 200 a lo mejor voy al auto win con panda tima y esa panda yopuka y ani aunque no creo pero si algún día quiero joder un rato y me canso del auto win y voy con auto win pues puede ser nadie sabe aunque no quiero dejar afuera el timador porque es mi personaje con el que más juego entre comillas no entonces eso era más que nada este vídeo para contarles lo que ha sucedido me armado el nuevo pc estoy contentísimo tengo muchas ganas de no sé de ya subir otro contenido ya mente no dejar dos pero si subir otro contenido me gustaría subir rocket league y me gustaría también saber la gente que apoyaría si yo subir a rocket league u otros juegos ese go yo que sé pero el juego ahora mismo que más me gusta rocket league no no me cierro a subir otros juegos obviamente nunca subiré minecraft y lol porque no me gustan esos juegos no me gusta a ver no me gusta subir juegos que no me gustan y no me gusta la gente que sube juegos que no le gustan porque hay gente que hoy en día hace lo que sea por visitas y sube cualquier juego que incluso a ellos mismos no les gusta solamente por conseguir visitas y eso a mí no me gusta claro hay a ellos pero según mi opinión uno no debería jugar un juego que no le gusta pero hay a ellos esa es mi opinión al respecto y nada pues eso no no quiero mostrarles el set de los personajes porque eso prefiero dejarlo para un vídeo aparte ya que hasta que no pase más morras pues se pone se pone un poquito difícil subir contenido ya que igualmente podría subir coliseo pero es que a verde coliseo estoy un poquito no saturado pero sí un poco cansado porque es un poco repetitivo y todo el tema entonces como les dije que voy a subir ppm con él con el team nuevo pues lo haré no 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 se preocupen trataré de subir las mazmorras nuevas aunque aún no sé ni siquiera cómo se pasan porque ni ni me había acercado con el timador a esas mazmorras lo otro me había puesto a juntar camas con el timador y créanme que me sobraron camas o sea literal me sobraron camas luego de armar a estos personajes claro no tienen no tienen marfil no tienen ébano no tienen yo que sé nebuloso no no tienen porque si no salía saldría carísimo pero si tienen exos tienen bastante buenos stats y todo el tema o sea tienen sets buenos o sea sets bueno no como antes que me hacía set sin exos a los personajes no ahora todos los estos cuatro personajes en realidad tienes tienen exos bueno el timador siempre tuvo pero los otros tres que me armé ahora es con exos con con casi todas las partes del set más guiadas por mí porque tengo los tres magos principales y aproveché eso para ir maquiando las partes del set alguna que otra la maquié un poquito la rápida porque me topó un poco con el rollback que hubo hace poco y había algunas cosas que les había me quedó bastante bien y con el rollback pues volvió todo atrás y y la maquié un poquito la rápida pero igualmente la gran mayoría de las cosas están bien maquiadas y obviamente con mi firma me preocupé que estuviera con mi firma porque después cuando más algo muestro algo que está bien maquiado la gente no me cree que lo maquié yo cuando sí lo maquié yo entonces ahora me acordé firmar todo y nada pues creo que sería todo trataré como les dije varias veces ya durante el vídeo de traer las mazmorras nuevas o traer alguna que otra porque tenía pensado incluso hacer cinco fantásticos que con esta combinación no debería ser muy complicado lo único sigue con el timador y con el tema de los horarios puede ser un poquito difícil pero podría incluso usarlo solamente para pegar normal y dar voz o sea me refiero con último aliento más que nada último aliento porque patada ya no da daño pero se acabó me igual podría ocuparlo porque no es tampoco necesario ir con bombas en tema de de cinco fantásticos entonces trataré no sé si hacer eso o de o de o de subir las mazmorras nuevas yo creo que sería primero eso o alguna que otra mazmorra que se ocurra que o con algún logro yo que sé y nada pues también lo que les iba a decir que es si les iba a decir también un par de cosas que han pasado pues han salido con los vivos nuevos para la gente que no sepa eso sí este el juego estos últimos días ha estado muy mal o sea tipo muy lento a mí me votó varias veces el otro día y no era mi internet obviamente era el juego que incluso después se cayó la página estaba caída dos gustas estaba caído estaba cayó todo entonces fue 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 cuántico como se dice porque o sea fue raro porque me parece muy extraño que dos uno esté preparado a toda la gente que llegó como están la gran mayoría de los países de latinoamérica o de españa los países de españa no los lugares de españa en realidad casi todos con cuarentena o sea estamos casi todos con cuarentena entonces la gente vuelve a jugar tofu si es por eso mismo que hay muchísima gente no quise grabar en sap pueblo podría hacerlo sin ningún problema pero es más que nada porque el eni si es que no me equivoco no tiene el sap entonces quería estar en un sap que todos lo tuvieran y nada pues ya en los vídeos se notará lo fluido que me va el juego sea me va fluidísimo o sea si ya antes con cuando mejoré el pc anterior ya me iba bien el juego o sea no lo podía caer a alta tampoco porque igualmente la ram me limitaba ahora tengo 16 gigas de ram y puedo hacer lo que me plazca prácticamente y ahora los vídeos ya van a empezar a notar que se va a ver fluidísimo y eso pues me gusta porque mejoró la calidad de los vídeos y nada señores creo que sería todo no me quiero enrollar más cuánto llevamos ya llevamos bueno 10 minutos no pensé que llevaba aún más de hecho pero bueno la cosa es esa si la gente quiere saber de qué de qué va mi pc pues se lo puedo decir no hay ningún problema tiene una placa de 450 de chipset de 450 socket a m4 que vendría haciendo los raíces no bueno le puedo decir el modelo de la placa que es un poco largo pero me lo sé de memoria es una b4 50 bueno es una azar b 4 50 m pro 4 guión f es un poquito largo el nombre pero es una placa bastante buena tiene para el nvme o sea tiene 12 slots para m2 o sea ssds m2 uno para nvme y el otro para m2 sata que sería un poquito más lento pero igual bastante bien que más se tiene cuatro slots de memoria ram lo que sí es que le compré 12 slots de 8 gigas de 3200 megahertz pero me di cuenta que la placa sin hacerle overclock para la gente que sea más entendida pues acepta hasta 3000 porque le quise poner la rama 3200 pero no me daba imagen y era un poco raro pero pero bueno luego logré que me diera imagen le puse a 3000 y ahora mismo tengo la rama 3000 megahertz y ya hallaré la manera de ponerlas a 3200 pero claro no va a haber mucho cambio porque 3.000 a 3.200 no no cambia demasiado pero igualmente me gustaría aprovechar porque obviamente a más frecuencia a lo que va en la ram pues más dinero cuestan entonces para que valga la pena que más pues el el nvme es un lexar si es que no me equivoco de 256 gigas me falta ponerle el ssd que le haya puesto el ssd sata que le haya puesto al pc anterior y para para poder tener más capacidad porque disco duro de de tera aún no le he comprado porque no me alcanzó el dinero porque empezó todo a subir de precio increíblemente que más falta pues que lo estoy mirando acá al lado bueno la ram tiene el rgb si quiere le subo alguna foto o algo por el estilo que más pues el 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 gabinete es un es un bitfenix nova mesh tg que si es que no me equivoco lo único sí que aún no he podido ponerle rgb a los ventiladores o sea los ventiladores van con rgb y conectando los cables de rgb bueno la gente que sea más entendida va a entender no he podido lograr que me prendan los ventiladores y la verdad que tengo ganas de que prendan porque incluso me dio una sospecha de que puedo haber quemado el controlador del rgb porque un momento en un momento le quise conectar al le quise conectar un un conector de tres pines a hembra me refiero a un macho que estaba arriba que es el amd fan de que está que está arriba la de la placa donde se conecta por ejemplo algún algún disipador externo al que no sea del procesador que viene de stock por ejemplo yo que sé cualquiera por aire se le conecta ahí yo le quise conectar ahí cuando estaba prendido el pc y pues me salió una chispa y como que se quise encendiar por un momento pero lo saqué justo y lo desenchufé de una salió hasta el hora humo entonces a ver no es que yo no supiera armar el pc sino que en un vídeo habían dicho que se podía conectar ahí pero claro no era ese conector el que se podía conectar ahí sino que otro entonces según lo que me decían puede ser que se haya quemado el controlador de rgb y los ventiladores claro gira porque el el gabinete tiene cuatro ventiladores integrados tres adelante y uno atrás giran no hay ningún problema todos giran sin ningún problema pero no prenden luces las ram solamente ahora mismo están iluminando y me gustaría que prendieran luces en los ventiladores si hay alguien muy enterado de hardware me gustaría que me contactara por donde sea por youtube por facebook tengo imágenes de facebook hasta por twitter que no lo como mucho pero igualmente me llegan las notificaciones me gustaría que me contactara si es que sabe mucho y me pudiera ayudar al respecto porque he estado cambiando el tema de los ventiladores sé que todos tienen que ir juntos y luego conectados a la placa lo he conectado varias veces he intentado conectarlo y de ninguna manera prenden y tengo un poquito de miedo porque a lo mejor voy a tener que cambiar la placa para que enciendan los ventiladores o sea enciendan las luces de los ventiladores ya que igualmente se pueden controlar por un programa pero el programa solamente me deja controlar la ram porque desde el desde lo que vendría siendo la placa no los detecta entonces tengo un poquito de miedo gente así que nada luego de esta charla de hardware que mucha gente a lo mejor no la entendió porque no tiene ni puta idea de lo que estaba hablando pero bueno la gente enterada me entenderá valga la redundancia y nada señores si es que no me equivoco eso es todo espero traerles vídeos de pvm luego porque hace mucho que no traigo ya que como ya es armado el team y todo el tema y nada soy en el luego de enrollarme muchísimo como siempre ojalá que les haya gustado comenten suscríbanse le me gusta dejar mis redes sociales en la descripción como siempre recuerden que pueden encontrar mi twitter y facebook ahí abajo en la descripción active la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo recuerden contestar lo que les pregunté durante el vídeo abajo en los comentarios es muy es muy importante para mí saber su opinión y todo al respecto y nada he vuelto espero espero volver ya a subir vídeos rutinariamente o sea periódicamente aunque no les prometo nada porque no sé cuando pueda grabar y todo el tema así que nada señores nos vemos en la próxima ocasión adiós